Porque se invierte. Claro. Uy, se ha quedado mirando Rafa. Esperando, ¿no? A ver qué pasaba. De ahí ese error. Es de ahí que Rafa le pida como disculpas, ¿no? De haberse quedado parado. Muy bien. Ahí intenta llegar y lo hace. Qué reacción aquí de Rafa Nadal para llegar a esa volea cruzada de Marcos. Fue el clic. Otra subida. Ahí bloquea, pincha. Rafa ahora tiene que correr hacia el fondo. Y espectacular. ¡Qué bárbaro! Este passing de espaldas. Muy bien ahí. Apretando por ese lado. Muy bien. Otro más. Este de derecha. 40-30. ¡Árale! Ha tocado en el marcador. Madre mía, es la segunda vez que toca. Es el problema que tiene el jugar en un pabellón de baloncesto. Que hay un marcador ahí suspendido. El hangar, la pista 1. Bien, Rafa, ahora ahí. Dos bolas de partido. Y ahí se ha acabado. Bueno, pues el juego, set partido, Rafa Nadal, 2-7-0. Eso sí, set largos, set largos. Ha jugado muy bien Marcel Ganoyers. Pero al final se ha impuesto esa fortaleza física y mental del número uno del mundo. 7-5, 7-5. Una hora y 42 minutos. Victorioso Rafa Nadal vuelve al centro de la pista para celebrar esta victoria. La primera victoria en esta edición 2013.